Cuernavaca, Morelos, el coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, declaró que postular como candidato a la gubernatura al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, es una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador. Blanco Bravo fue designado candidato a la gubernatura por la coalición, Juntos haremos historia, que conforman Morena PSPT, Cuauhtémoc Blanco y Andrés Manuel López Obrador. Foto, arroba López Obrador barra baja, si se trata de jugar fútbol profesional apoyaría a Cuauhtémoc Blanco, merece todo mi respeto y reconocimiento dentro de la cancha por sus jugadas y goles, pero tratándose de Morelos, de gobernar, de trabajar, él no tiene la formación necesaria para hacerlo. Él no sería alguien a quien daría la responsabilidad de gobernar el estado de Morelos, declaró Dante Delgado durante la toma de protesta de Víctor Caballero Solano como candidato a la gubernatura por la coalición, por Morelos al frente, del partido. Naranja y Acción Nacional, PAN, en su discurso Dante Delgado acusó que Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal demostró su falta de formación educativa e insensibilidad, y como gobernante, aseguró, mostró no tener proyecto ni rumbo, menos idea sensata de gobierno. Por eso insistió que postular a la gubernatura a alguien como el exfutbolista profesional es una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Blanco y Andrés Manuel López Obrador. Foto, Twitter arroba QTF más adelante señaló que no puede aspirar a ser presidente del país, alguien que sólo está pensando en ganar a como dé lugar, incluso con personajes famosos, sin importar que no estén preparados para administrar un estado, Morelos necesita un gobernador preparado para enfrentar el reto que representa rescatar a Morelos, un gobernador que sí es de aquí y que no vino de otros lados a buscar trabajo, dijo. Esto último en relación a que el exfutbolista es originario de la Ciudad de México y llegó a Morelos en los comicios electorales de 2015 para competir por la alcaldía de Cuernavaca. Tras las presuntas acusaciones contra el candidato presidencial por la coalición, por México al frente, Ricardo Anaya, de lavado de dinero, dijo que el gobierno está desesperado y por eso las acusaciones. Asegurcó que quien difunde esos rumores es porque sabe que va a sucumbir ante el candidato de la coalición, por México al frente, en esta nota, Morena Cuauhtémocs Blanco AML o Andrés Manuel López Obrador Dante Delgado.